Hey people, yo soy Gerson Sanabria y yo Eddie Wakaneme y esto es Jeredi TV Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Jeredi TV, su canal, bienvenidos Bueno, primero que todo queremos disculparnos porque el sábado pasado no pudimos subir video, en serio, lo sentimos Pero fue pues por cuestiones técnicas, les juramos que en serio lo grabamos Y bien chicos, si esta es la primera vez que ustedes ven un video de nosotros Aquí abajito hay un botón que dice suscríbete, vas, le picas, te suscribes y activas la campanita de notificaciones Para que YouTube te avance cada vez que subimos nuevo video Bien chicos, y el video de hoy se llama Y el video de hoy se llama Whisper Challenge o el reto del susurro Bien chicos, entonces vamos a usar audífonos Y vamos a escuchar música a muy alto volumen La otra persona tiene que decir una frase, pero pues el susurro solamente Y la persona que tiene los audífonos pues tiene que adivinar ¿Qué es? Si, lo que la otra persona está diciendo A medida que hayan en el video pues lo van a entender mucho mejor Entonces, rúbalo Ronda número 1 Termina en amigo Tiene tres oportunidades Hágale, suaves, hágale ¿Otra vez? No hay amigo ¿Le repito? No, 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 esa es la primera Hágale, hágale, hágale No, no hable, no hable porque me hace reír No hay camino para la paz La paz es el camino Bueno chicos, vamos con la ronda número 2 Dice Otra vez La última La pasión del amor No ¿Es la inocencia? No, la mayor declaración La mayor declaración de amor es la que no se hace No, pero vocalice porque entonces Ronda número 3 Dice Uy, pero ¿cuánto? Tres oportunidades, ¿cierto? Dale Otra vez Otra vez Lo mejor De los marranos Es condenarlos A los malos Otra vez ¿Por qué dice marranos? Se acabó la canción Dale Te va a dar lo mal O sea, recuerda Tengo muchas cosas que decirte Dale, dale Oye, no, espera Lo peor que hacen los malos es obligarlos a dudar de los buenos Bien Eso queda en la cosa Que se enrede entre tu pelo Embelezarte como un caramelo Acércate si tú puedes Bueno, vamos con la ronda número 4 Dice Si es bueno mi piel Te queda una No vocalice tanto No, tampoco Medio Si es bueno mi pie No ¿Llevan 3? Sí Si es bueno vivir Todavía es mejor soñar No Ronda número 5 La medida del amor es amar sin medias Se voy enamorado, ok Bueno, vamos con la ronda número 6 Vamos a ponerlo más fácil así Dice El negro no puede comer No, no, no El hielo no puede romper la vida Le voy a dar otra oportunidad Ah, ya El dinero no puede romper la vida Cerca, pero no Era el dinero no puede comprar la vida Bueno chicos, hay algo que no les contamos De esto Y pues Este reto Este reto tiene Una breve venganza Mira Entonces, ¿qué pasa? Como Gerson perdió Tiene que cumplir Un castigo Una penitencia Que va a ser La siguiente Va a ser darle Un pico A una mujer Desconocida En la casa Así que si ustedes quieren ver El próximo video Pues nada Súper conectados Porque este señor Va a estar cumpliendo El reto Entonces Nada, pues vamos a ver Cómo nos va en la calle Vamos a salir Y pues nada Nos vemos por ahí Pues nos saludan un platico Y bien chicos Hasta aquí el video de hoy Recuerden suscribirse a este canal Compartir nuestro video Dejar sus comentarios Darle muchos likes Por acá Estarán apareciendo En nuestras redes sociales Para que vayan Nos sigan Nos dejen sus comentarios por allá Por ahí también contestamos Les contestamos sus mensajes Antes de despedirnos Vamos a dar unos pequeños saludos Muy especiales Para Johan y Haider Los fiel seguidores Nos siguen muchísimo Y están súper pendientes Serio muchas gracias Por seguirnos Saludos Bueno chicos Y recuerden Que se vale soñar Las grandes empresas Nacen de pequeñas ideas Y esto fue Yeredi TV